Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajo tape y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook Youtube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Este miércoles La ex canciller de Ecuador María Fernanda Espinosa Y el embajador de Perú Hugo de Sela Presentaron Su candidatura Ante el Consejo Permanente Por la Secretaría General De la Organización De Estados Americanos OEA Donde tendrán como rival A Luis Almagro Quien opta A la reelección Dentro del organismo Almagro Opta a la reelección El próximo 20 de marzo Y señaló Que sus gestiones Han permitido Salvar a la OEA De la crisis Institucional En la que estaba Sumergida Antes De su llegada Las prioridades Para seguir Fortaleciendo La vigencia De la organización Tienen que ver En primer lugar Con mantener Su sustentabilidad Política Esto quiere decir Que debemos Atender Las crisis Del continente De todo el hemisferio Sean migratorias Políticas De derechos humanos O de desastres naturales Debemos atender Los problemas Estructurales Del continente En los cuatro pilares De la organización Propiciar Buenas prácticas Y atacar Malas prácticas En materia De desarrollo Seguridad Acceso a derechos Y democracia Continuar Nuestro trabajo Para la estabilidad Política Regional Que es clave Para el desarrollo Seguir trabajando El fortalecimiento De instituciones democráticas Las mismas son esenciales Como instrumento De seguridad Y desarrollo De nuestros pueblos En cambio María Fernanda Espinosa Candidata propuesta Por los países Caribeños Que apoyan Al gobierno En disputa De Nicolás Maduro En Venezuela Sostuvo Que su gestión Apuntaría A renovar Y revitalizar El organismo Multilateral Propongo Organizar mi gestión Alrededor de Tres ámbitos De trabajo La renovación Y revitalización Un relanzamiento De su agenda Programática Y un código De ética Para el rol De la Secretaría General En primer lugar En lo que se refiere A la renovación Y revitalización De la OEA Para convertirla En un organismo Moderno Eficiente Y sujeto A rendición De cuentas Implementaré Las siguientes Acciones Prioritarias Guiar el trabajo De la Secretaría De conformidad A su plan estratégico A sus mandatos A pegada Al derecho Interamericano Y al derecho Internacional En cambio Hugo de Cela Crítico de Luis Almagro Apuntó Que su candidatura A la Secretaría General Es porque La OEA Necesita ser efectiva En el continente Americano El continente Americano Necesita Que su organización Hemisférica Sea efectiva Que logre Resultados Concretos Y que ofrezca Beneficios Tangibles Necesitamos Que la OEA Responda A los principales Problemas Y desafíos De la región Que atienda Las prioridades Y necesidades De los estados Y las sociedades Y que nos ayude Al resolver Los conflictos Que encaramos Darío Noticias Más de 45 mil Infectados Y 1.100 muertos Es el saldo Actual Del COVID-19 Cifras Que aumentan Rápidamente A diario Este mapa Interactivo De la Universidad Johns Hopkins Muestra en tiempo real Su propagación Por el mundo Funcionarios De la Organización Mundial De la Salud Y científicos De todo el mundo Están trabajando En un plan De acción Global Para combatir El virus Publicaciones Patentes Y ganancias No son lo que importa Ahora Lo más importante Es detener el brote Y salvar vidas Así lo afirmó El director general De la OMS Durante el Foro Mundial De Investigación E Innovación Internacional En Ginebra Que concluye hoy Según la OMS Actualmente Hay cuatro vacunas En desarrollo De las cuales Una o dos Empezarán pruebas En humanos Dentro de tres A cuatro meses Pero no habrá Una disponible Para el público Hasta por lo menos Doce meses En Estados Unidos Que confirmó Su décimo tercer caso Esta semana Funcionarios de salud Dicen que anticipan Que surjan más casos En el país Los CDC Han empezado A enviar kits De análisis A algunos laboratorios Para que puedan Realizar pruebas Iniciales Del COVID-19 Y así agilizar El proceso De identificación De posibles casos Mientras tanto El primer grupo De evacuados Estadounidenses Bajo cuarentena Tras su regreso De Wuhan Fue dado de alta De una base militar En California El martes Verónica Villafañe Voz de América Los Ángeles Darío Noticias Ahora Hacemos un repaso Por las redes sociales Sobre la manifestación De los organismos Internacionales De derechos humanos Respecto a la situación De Nicaragua Iniciamos con la cuenta En Twitter De la CIDH Quien señaló Este miércoles 12 de febrero Que tomó nota De una práctica Estatal Permanente En Nicaragua Entre ellas Detenciones arbitrarias Criminalización Con cargos Desproporcionados Sin garantías Procesales Para opositores Por ejemplo Para el líder Estudiantil Kevin Solís Y la lideresa María Esperanza Sánchez El meceni De la CIDH Reporta que Mayela Cruz Una mujer trans Detenida Desde diciembre En una cárcel De hombres En Somoto En el contexto De la crisis De derechos humanos En Nicaragua Habría sufrido Un preinfarto cardíaco Luego de negársele Medicación Para tratar Su hipertensión crónica En este contexto El meceni De la CIDH Supo de una nueva Huelga de hambre En el sistema penitenciario Medida de fuerza En la que Los detenidos Bajo patrones De ilegalidad Arbitrariedad Criminalización De la protesta Demandan libertad De más de 60 presos Políticos En el país Todas estas prácticas Se muestran La persistencia De las detenciones Y condiciones penitenciarias En Nicaragua Contra líderes Liderezas Y manifestantes Antigubernamentales Que irrespetan Los estándares Interamericanos De derechos humanos Y por último La CIDH Llama al Estado A respetar La libertad personal El debido proceso Especialmente Garantizar La integridad Salud Y vida De personas Bajo custodia Y promover La pronta liberación De personas Presas Bajo cargos Infundados En el contexto De la crisis De derechos humanos En cambio La oficina De la alta Comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos En su cuenta En Twitter Condena los disparos Y actos intimidatorios Cometidos el lunes Pasados Por la noche Por civiles armados En la libertad Chontales Contra ocho miembros De la alianza cívica Luego de que habían Mantenido Reuniones políticas En esa localidad Y por último Concluye Que instan Nuevamente A las autoridades De Nicaragua A desarticular Y desarmar A los elementos armados Progubernamentales Y a garantizar El ejercicio pleno De los derechos políticos De toda La ciudadanía Darío Noticias El edificio Del medio digital Confidencial Permanece tomado Por la policía De Nicaragua Desde hace 14 meses Su director El periodista Carlos Fernando Chamorro Explicó a la voz De América Que Así como el Estado Devolvió la materia prima Al diario La Prensa Su redacción Tiene que ser entregada Es imperativo Que suspendan La ocupación policial De confidencial Y de 100% noticias Basta una orden De la presidencia Como le dieron Una orden A la dirección De aduana De suspender El bloqueo aduanero Para que se retire La policía Las exigencias De Estados Unidos Para que en Nicaragua Se entreguen Los medios confiscados Obligará al gobierno A devolver confidencial Según estima El analista político Edgar Parrales Quien atribuye La entrega De la materia prima Al diario La Prensa A estas presiones Ha sido como una labor De catalizador ¿Verdad? Ha tomado Su iniciativa Ha presionado Y el gobierno Ha tenido que reaccionar En una forma positiva El funcionario El funcionario de gobierno Cairo Amador Considera que hay señales Que indican Que el Estado Devolverá confidencial Los dueños De confidencial Están haciendo ya Las diligencias De tipo En aduana Y en la dirección general De impuestos Me imagino que Eso es un paso Hacia una evolución Confidencial Y el canal de televisión 100% Noticias Son los dos medios De comunicación Que fueron confiscados Por el Estado En el marco Del conflicto sociopolítico Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias La líder campesina Francisca Ramírez Se participó el lunes De la apertura Del año escolar En una escuela De primaria Ubicada En el norte De Costa Rica En este centro Estudiantil Donde asisten Niñas y niños Nicaragüenses Desplazados Se entonó El himno nacional De Nicaragua La líder campesina Francisca Ramírez Se participó El lunes De la apertura Del año escolar En una escuela De primaria Ubicada En el norte De Costa Rica En este centro Estudiantil Donde asisten Niñas y niños Nicaragüenses Desplazados Se entonó El himno nacional De Nicaragua De forma emotiva Ramírez agradeció La solidaridad Del pueblo Costarricense Y explicó Que muchos Niños y niñas Se han visto Obligados A desplazarse De su país Por las múltiples Violaciones A los derechos Humanos Cometidas Por el régimen En Nicaragua Queremos agradecer Queremos agradecerle La solidaridad A los costarricenses Que nos han brindado En estos momentos Difíciles De la historia Que estamos viviendo En Nicaragua Como saben Hoy en diferentes Colegios De Costa Rica Hay cantidad De niños Que tuvieron que ser Desplazados Forzosamente Yo En nombre De todos Los nicaragüenses Que sufrimos Les pido Que nos entiendan No estamos En este país Porque quisiéramos Sino porque tenemos Una violencia Extrema Donde se han cometido Crímenes De lesa humanidad Y eso Nos ha Obligado A salir Desplazados De nuestra patria Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro sitio web En www.radiodarío89 www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias